¡Wow! 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 ¡Aló! ¡Buenas noches! Continuamos amigos de Aló Buenas Noches, ustedes que nos ven en cualquier parte de La Bolita del Mundo a través de www.elvenezolano.tv o acá en el Gran Condado Miami-Dade a través del Canal 81 de su cable operadora Comcast. Y si usted no tiene Comcast, dígale a su cable operadora que le conecte con el venezolano TV. En esta parte del programa tenemos el gusto y el privilegio de tener como invitada a la profesora Isabel Pereira Pisani. Ella, ya la tenemos en pantalla, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ella ha publicado un libro con un título que para muchos es lapidario, pero que una vez que ya usted se adentra en sus páginas, consigue un diagnóstico sobre la Venezuela de los últimos años. El título, La quiebra moral de un país. Profesora Carla Angola y Carlos Acosta les saludamos, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos y Carlos. Gracias por estar allí, profesora, gracias por atendernos esta noche de la llamada, un placer conversar con usted, un placer verla también, sabemos que usted no nos puede ver a nosotros, pero nosotros estamos muy complacidos de tener entonces ese privilegio. Partner. Hemos visto aquí en la presentación que nos hace nuestro equipo de producción, diversas opiniones sobre la quiebra moral de un país. Y me voy a atrever a comentar la de Emeterio Gómez, dice, la tragedia política que hoy vive Venezuela y los riesgos totalitarios que nos amenazan, exigen de nuestros analistas y estudiosos enfoques radicalmente profundos. Isabel Pereira es eso. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas casi 300 páginas de la quiebra moral de un país? Bueno, en primer lugar, después de hacer, digamos, un balance de qué es lo que nos ha traído hasta aquí, yo creo que la parte más importante es la propuesta de lo que yo llamo un nuevo contrato social. Porque el argumento principal que yo desarrollo en el trabajo es que lo que estamos viviendo en estos momentos es el final de un contrato social que Venezuela acordó a partir de 1958 y que permitió que el Estado venezolano se convirtiera en la gran maquinaria social, concentrador del poder, dueño de todo, dueño de las grandes industrias generadoras de riqueza. Es decir, el gran motor de la economía, el gran controlador, el poder total estaba en manos del Estado. Ese modelo que en un principio quizás no se veían los efectos nocivos, porque indudablemente después del 58 nosotros tuvimos un proceso de modernización muy importante, pero era un modelo que no tenía salida. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, porque con la llegada al poder de Hugo Chávez lo que se hizo fue concentrar ese mismo modelo, dándole todo el poder, convertirlo en el Estado total, totalitario, dueño de todo. Y por eso el modelo, en realidad lo que hizo la acción de Hugo Chávez y de su grupo, y luego de Nicolás Maduro, ha sido terminar de liquidar un modelo que no tenía mayor viabilidad, hacia el futuro. Nosotros estamos frente a la necesidad urgente, los venezolanos, de ponernos de acuerdo sobre un nuevo modelo de sociedad y de relaciones de Estado-sociedad, donde el poder pase a manos del ciudadano, y donde el Estado sea un Estado que esté al servicio del ciudadano, y no al revés como está ahora, que es un Estado que domina, que controla todas las instituciones, que tiene todo el poder, que es el dueño de todo, que es el dueño de la industria, de los sectores generadores de riqueza, que es el que decide hacia dónde van los recursos fiscales. Es decir, el Estado que concentra todo el poder, eso es un Estado totalitario. Y en los Estados totalitarios, los grupos que detentan el poder, son grupos que tienen en las manos una especie de botín, un botín de guerra, y por eso deciden y hacen lo que quieren, y eso es lo que estamos nosotros viviendo en Venezuela. Pero viviéndolo en una circunstancia donde la población ha tenido un espíritu de protesta, digamos de rechazo y de oposición, como en ningún otro país del mundo. Aquí en Venezuela ha existido una oposición tenaz y permanente a la imposición del comunismo. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, esta batalla final, donde cada vez más la oposición y la gente que quiere la democracia se convierte en mayoría, y donde el gobierno reconcentra su capacidad represiva, sus errores económicos, y donde se ve que la inviabilidad es total. Eso es lo que yo describo, y luego yo planteo cuáles serían las bases de ese nuevo contrato social. Profesora, justo de eso queríamos conversar. ¿En qué consiste ese nuevo contrato social? ¿Tiene alguna relación con, por ejemplo, esa propuesta que han hecho algunos líderes de la oposición sobre la transición? Bueno, es que indudablemente un contrato social implica una transición desde este modelo, donde el Estado es el gran dueño, el propietario, el controlador y la gran maquinaria social, hacia una sociedad donde el poder esté en manos del ciudadano. Donde las instituciones sean instituciones de servicio para el ciudadano. Yo propongo dentro, en el libro, los caminos que tendríamos nosotros que seguir para nosotros poder arribar a esa nueva sociedad que podríamos vivir. Venezuela tiene todas las condiciones para lograr un desenvolvimiento que permite que ciudadanos vivan en un estado de mayor bienestar y felicidad. Entonces, para eso simplemente tendríamos que dar ese giro fundamental que parte desde un reconocimiento de que nosotros formamos parte de Occidente, que somos un país del mundo capitalista y que, por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar que nuestra economía tiene que ser una economía abierta, libre, una economía de mercado, una economía que propicie la expansión de las actividades productivas, que atraigan las inversiones. Eso es un punto fundamental. Yo hablo en el libro de la instalación de un capitalismo solidario. Porque en estos momentos en Venezuela, nosotros, como todas las cifras lo están indicando, estamos viviendo un recrudecimiento de la pobreza. Y la pobreza, después de haber recibido el gobierno venezolano recursos, casi el doble de los que se recibieron durante los 40 años de democracia, después de haber gastado más de 500 mil millones de dólares en programas sociales que no han tenido ninguna capacidad de sacar a la gente de la pobreza, al bajarlo, el precio del petróleo, la gente vuelve a su estado natural porque no ha habido ningún cambio estructural, no ha mejorado la educación, no ha mejorado la calidad de los servicios, se han creado nuevas oportunidades para la gente. Y por eso estamos en este estado de reconocimiento de la pobreza. Entonces, lo que yo propongo como primer punto es que reconozcamos, somos partes de Occidente, somos un país del mundo capitalista, pero adoptemos ese nuevo camino, esa nueva vía que están desarrollando los países más avanzados del mundo, que es el capitalismo solidario, humanitario, que es el capitalismo que, aunque busca la ganancia y la producción masiva de bienes y servicios, atiende a los sectores más vulnerables de la población porque eso es una obligación moral que tenemos todos los ciudadanos para con aquellos que tienen menores recursos. Eso es un primer punto. La segunda cosa que yo propongo en el libro es una agenda antimonopolio público. Nosotros tenemos que empezar a desgajar ese enorme monopolio público, ese conjunto de empresas que están en manos del Estado, que son mal manejadas, que están causando y amargando la vida a los venezolanos, como lo estamos viendo con los servicios básicos de electricidad, los servicios de agua, el manejo de la industria petrolera, o sea, el manejo de las empresas básicas que se han constituido una especie de agujeros sin fondo por donde se van todos los recursos y donde no hay ninguna posibilidad de que pueda haber una reconstrucción económica. Esos son dos puntos económicos básicos que nosotros que pensamos que deben asumirse de inmediato. La otra cosa que nosotros pensamos es volver de nuevo a reactivar aquel proceso tan hermoso de descentralización mediante el cual en Venezuela se vivió una redistribución del poder, donde en los pueblos, en las ciudades, en los municipios, la gente sabía que tenía capacidad de decidir qué era lo que quería, cuáles eran las inversiones que tenían que venir, cuáles eran las autopistas y carreteras que había que construir, cuáles eran las ciudades que había que alimentar y que había que generarles servicios. Eso es otro punto fundamental. El otro punto que es clave es que se rescate la autonomía de las instituciones públicas. Nosotros tenemos que tener un poder electoral totalmente independiente de la entrada, como hicieron los mexicanos. En México no se acabaron los 73 años de dictadura del PRI hasta que todos los mexicanos no se pusieron de acuerdo para rescatar la neutralidad del poder electoral. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros necesitamos tener jueces, jueces que representen al ciudadano, que defiendan al ciudadano, que defiendan los derechos de los ciudadanos, que defiendan las estructuras de derechos y de deberes de los ciudadanos. En estos momentos los venezolanos estamos totalmente desamparados porque no tenemos un poder judicial que sea representante del ciudadano. Tenemos un poder judicial que es representante de un grupo político. Por eso es que nosotros no tenemos jueces. En este sentido, la reconstrucción de las instituciones públicas es una de las tareas fundamentales que tenemos nosotros que acometer en lo inmediato. Yo diría que este conjunto de tareas son tareas básicas que en cualquier plano tendríamos nosotros que desarrollar. ¿Cómo recatar la economía? ¿Cómo recatar las libertades políticas? ¿Cómo asegurar? ¿Cómo es cómo? Tener los venezolanos seguridad jurídica. Saber que la propiedad privada va a ser respetada. No hay libertad, ninguna sociedad es libre si no hay respeto a la propiedad privada. Ahora, profesora, ya casi nos corresponde irnos a la pausa. Y yo le voy a dejar una antesala a lo que va a ser mi pregunta. Este libro, según lo que usted acaba de describir, no es otra cosa que usted autodeclararse como la enemiga number one del gobierno venezolano. Al regreso, se la desmenuzo un poco más para que podamos conversar sobre este tema. Enseguida regresamos, amigos. Estamos conversando con la profesora Isabel Pereira Pisani. Ella es la autora del libro La quiebra moral de un país. Ya venimos.